Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 29 de noviembre de 2020. Tema, denuncia de la nigromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, el Apocalipsis Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que hace y ama mentira. Lectura alternada Y será en el día que Jehová te diere reposo de su trabajo, y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, Que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia, y dirás ¿Cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que con ira hería los pueblos de liaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor, y las perseguía con crueldad. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza. Porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿Y quién invalidará? ¿Y su mano extendida, quién la hará tornar? Lección-Sermón leeré de la Biblia Levítico Deuteronomio Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquel y agentes. No sea aliado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero. Ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque esa abominación a Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de Helios, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, o será imposible, pero este género, no sale si no, con oración y ayuno. Marcos Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de Helios, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Hechos Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, aliaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía él y más, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión a la carne, si no servíos por amor los unos a los otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El Apocalipsis He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy Dios es omnipotente, supremo, Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu o alma, la única inteligencia del universo incluso el hombre. Ojo, no vio a Dios ni a su imagen y semejanza, ni Dios ni el hombre perfecto pueden percibirse con los sentidos materiales. En la ciencia cristiana magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad. el magnetismo animal no tiene base científica puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia y esta una creencia animal, en la ciencia el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. En esa lucha decisiva por la supremacía los sistemas semi-metafísicos no proporcionan ayuda sustancial a la metafísica científica pues sus argumentos están basados tanto en los falsos testimonios de los sentidos materiales como en las realidades de la mente. Todos y cada uno de esos sistemas semi-metafísicos panteístas y huelen a pandemonio una casa dividida contra sí misma. Desde el comienzo hasta el fin la supuesta coexistencia de la mente y la materia y la mezcla del bien con el mal han sido el resultado de la filosofía de la serpiente. Las demostraciones de Jesús separan la paja del trigo y revelan la unidad y la realidad del bien y la irrealidad la nada del mal. La abnegación por la cual renunciamos a todo por la verdad o Cristo en nuestra guerra contra el error es una regla en la ciencia cristiana. Esa regla claramente interpreta a Dios como principio divino, como vida representada por el Padre, como verdad representada por el Hijo, como amor representado por la Madre. Todo mortal aquí o en el más allá llegará a un punto en que tendrá que luchar contra la creencia mortal en un poder opuesto a Dios y vencerla. Ningún sistema de higiene es puramente mental sino la ciencia cristiana. Los hechiceros de Egipto se esforzaban por emular las maravillas hechas por Moisés. Tales teorías no tienen relación con la ciencia cristiana, la cual descansa sobre la comprensión de que Dios es la única vida, sustancia e inteligencia y excluye a la mente humana como factor espiritual en la obra sanadora. Jesús echó fuera el mal y sanó a los enfermos, no sólo sin medicamentos sino sin hipnotismo, el cual es lo opuesto del poder ético y patológico de la verdad. La práctica mental errónea puede parecer que beneficia temporalmente al enfermo, pero el restablecimiento no es permanente. Eso se debe a que los métodos erróneos obran sobre el estrato material de la mente humana llamado cerebro y por medio de éste el cual es sólo una fusión mortal de la mentalidad material y sus supuestas actividades. Un paciente bajo la influencia de la mente mortal es sanado sólo al quitarle la influencia de esa mente, vaciando su pensamiento del falso estímulo y reacción del poder de la voluntad y llenándolo con las divinas energías de la verdad. La ciencia cristiana destruye las creencias materiales mediante la comprensión de lo que es el espíritu y la perfección de ese trabajo determina la salud. Las cerradas fuerzas mentales humanas sólo pueden hacer daño bajo cualquier nombre o pretexto que se empleen porque el espíritu y la materia el bien y el mal la luz y las tinieblas no pueden mezclarse. El mal es una negación porque es la ausencia de la verdad es nada porque es la ausencia de algo es irreal porque presupone la ausencia de Dios el omnipotente y omnipresente todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. La ciencia cristiana va hasta el fondo de la acción mental y revela la teodisea que indica la justicia de toda acción divina como la emanación de la mente divina y la consiguiente injusticia de la llamada acción opuesta el mal el ocultismo la nigromancia el mesmerismo el magnetismo animal el hipnotismo la medicina de la ciencia es la mente divina y la improbidad la sensualidad la falsedad la venganza la maldad son propensiones animales y de ningún modo las cualidades mentales que sanan a los enfermos el hipnotizador emplea un error para destruir otro si cura la enfermedad por medio de una creencia y fue una creencia lo que originalmente causó la enfermedad es un caso en que el error mayor vence al menor después de eso ese error mayor ocupa el terreno y deja el caso en peor estado que antes que el error más fuerte se apoderara de él si Dios no destruye el pecado la enfermedad y la muerte estos no están destruidos en la mente de los mortales sino que parecerán inmortales a esa así llamadamente lo que Dios no puede hacer no es necesario que lo intente el hombre si Dios no sana a los enfermos estos no se sanan pues no hay poder inferior que se iguale al todo poder infinito pero Dios verdad vida amor si sana a los enfermos por medio de la oración del justo la medicina del científico cristiano es la mente la verdad divina que hace libre al hombre un científico cristiano nunca recomienda la higiene material y jamás manipula no infrige los derechos de la mente ni tampoco puede practicar el magnetismo animal o hipnotismo el científico cristiano demuestra que la mente divina cura mientras que el hipnotizador desposee al paciente de su individualidad para dominarle nadie se beneficia al entregar su mentalidad a algún despotismo o mala práctica mental toda práctica mental no científica es errónea y carente de poder y debiera ser comprendida y así hecha infructífera el científico cristiano genuino aumenta el poder mental y moral de su paciente y desarrolla la espiritualidad de éste al restablecerlo físicamente por medio del amor divino la humanidad tiene que aprender que el mal no es poder su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada la ciencia cristiana despoja el reino del mal y estimula preeminentemente el afecto y la virtud en las familias y por consiguiente en la comunidad no existe poder aparte de Dios los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos nos no puede ni no puede ni 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 ni